1 y 27 minutos, bien, nos encontramos aquí en estudios con Fernando Lianes, representante en el Perú de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Bien, el 31 de mayo se celebra el Día del No Fumador o Día Mundial Sin Tabaco. ¿En qué consiste esta fecha? ¿Es un día para tomar conciencia? ¿Es un día para pedirle a la gente que por favor, por lo menos por un día no fume? ¿En qué consiste? Bueno, es un día, sí, precisamente para eso, para llamar la atención, para llamar a la acción. Y en este año el lema es subir los impuestos al tabaco para bajar muertes y enfermedades. El tabaco es altamente peligroso, causa muertes una de cada dos, una de cada tres personas que fuma va a morir por causa del tabaco. Causa 6 millones de muertes a nivel mundial, 1 millón en las Américas y 16 mil peruanos, es decir, 44 peruanos por día mueren por alguna enfermedad social al tabaco. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países respecto a aumentar precisamente los impuestos a los cigarrillos? Bueno, hay una relación directa entre el aumento al impuesto a los cigarrillos, al tabaco en general, y la reducción en el uso del tabaco, y la reducción en los gastos hospitalarios y la reducción en el número de muertes. Es la medida más costo efectiva, la medida más eficiente, digamos, para lograr dos cosas, que la gente deje de fumar y que los chicos, porque los que empiezan a fumar son adolescentes, ¿no? En Perú, por ejemplo, los chicos... Desde los 12 años, me parece. Desde los 12 años, entre los 13 y los 15 años, un 20% de chicos está fumando ya. Uno lo ve en la salida de las escuelas. Y entonces, el aumento del impuesto está demostrado que es una medida eficaz para que los chicos no empiecen a fumar. Para imposibilitarles el acceso. Exacto, hacer más difícil el acceso y también compensar al Estado, porque el costo que tienen las enfermedades producidas por el tabaco es muy alto. En Perú, por ejemplo, alcanza el 13% del presupuesto total del sector salud. Son aproximadamente 2.200 millones de soles que se gastan por año. Entonces, es una manera de que el Estado recupere y, por otro lado, una manera de que se aliviane esa carga que finalmente es para la salud. Y lo notable es que no es una medida... Es de las medidas fiscales que no son controversiales. Porque incluso las personas que fuman, la mayoría quiere dejar de fumar. Y entonces están de acuerdo con ese tipo de medidas. Y forma parte, a nivel mundial, de un paquete de medidas que se están adoptando los países para disminuir la carga de lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, la insuficiencia renal. Y es todo un paquete que hay grandes líderes mundiales que están impulsando que se tomen, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de alimentación saludable, Michelle Obama es una de las lideresas. Ahora, recientemente, en el caso de cáncer, la primera dama del Perú. Es decir, hay un movimiento mundial en contra de estas enfermedades no transmisibles. Ahora, ¿aumentar los impuestos no podría generar también un efecto contrario? Es decir, ¿podría aumentar el contrabando? ¿Podría aumentar el comercio legal? Es un argumento que se usa, pero no. Definitivamente está, digamos, comprobado que no hay una relación automática entre el contrabando y el aumento de los impuestos. De todas maneras, el contrabando es una cosa contra la cual se tiene que luchar. Pero ya sabemos que es un argumento que enseguida ponen los fabricantes, ¿no es cierto? Ahora, este es el lema de este año. ¿Qué resultados han tenido en años anteriores? ¿Desde hace cuántos años se viene realizando esta celebración del Día del Nocturno? Desde el 2004, que es cuando se estableció el acuerdo marco para la lucha contra el tabaco. Y desde entonces siempre tienen un lema, una letra. Siempre hay un lema. Y el año pasado, no sé si recuerdan, el lema era combatir el lobby que hacen las empresas del tabaco y que lo hacen de manera escondida. Y definitivamente, cada año nosotros tenemos dos efectos. Uno, el efecto que se tiene a nivel de la población, que es la toma de conciencia. Recién vimos a Colat, que estaba junto con Carmen Macía, haciendo un evento para llamar la atención de la sociedad. Y otro, digamos, explicarle a los congresistas, a quienes toman decisiones, de la importancia de las medidas que se tienen que tomar y de los riesgos que hay por fuera del trabajo que ellos están haciendo. Y que estén sabiendo que hay empresarios inescrupulosos, lobbies importantes que están tratando de hacer que las medidas sean ineficaces para seguir vendiendo un producto que no hay ninguna duda que es absolutamente letal, que no tiene ningún beneficio para la salud. Y desde el 2004, que tienen esta fecha, hasta el día de hoy, ¿cómo han sido los resultados? ¿Ha disminuido el porcentaje de gente que fuma? Muy buenos, pero dispares. Porque si uno analiza el consumo de tabaco a nivel mundial, ha crecido igual que la población mundial. ¿Qué es lo que ocurre? En los sectores más informados, los más desarrollados, el consumo ha bajado. Y esto uno lo ve, ¿no es cierto? En cambio, los mercados entonces están yendo para la gente que tiene menos recursos, que es la que menos posibilidades tiene también de atender sus problemas de salud. Entonces, si bien se ha avanzado, ese avance es absolutamente inequitativo, porque las personas más pobres siguen expuestas. Y los más vulnerables, que son los chicos, que emplea la industria del tabaco, igual que otras industrias, emplea estrategias de marketing muy dirigidas a ellos, siguen todavía fumando y fumando desde muy jovencitos. Y repito, esto si uno va a la salida de cualquier colegio, lo puede ver. La mayor parte de los chiquitos está con un cigarrillo en la mano a la salida del colegio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, nos está haciendo bien en la lucha contra el tabaco, pero no tan bien como se debería, por, digamos, el problema que esto causa. Ahora, ¿cómo atacamos el problema? Porque no es por falta de comunicación ni de información. O sea, yo conozco a muchas personas que son conscientes del daño que hace fumar, pero fuman, no lo pueden dejar. ¿Cómo atacamos el problema? Bueno, este es el punto, ¿no es cierto? El tema de la publicidad, el tema de la accesibilidad está dado hasta que te colocan el chip adentro del organismo, que es el hábito de fumar, que es la dependencia fisiológica que empezás a tener de la nicotina. Entonces, lo único que podemos hacer ahí es, desde el punto de vista del mercado, es el tema de aumentar los impuestos, es lo más rápido. Y esto se tiene que hacer. Bueno, ojalá, ojalá se pudiera, pero es bien complicado. Por empezar, hay que, recién se estaba mostrando el tema de la producción de hoja de coca, ¿no es cierto? También aquí no es un tema de erradicar, aquí es un tema de sustituir. Y hay una cantidad de cultivos que se pueden desarrollar en la zona donde se produce el tabaco, y que son alimentos muy necesarios, como por ejemplo, las leguminosas. En el caso, repito, de la población que tenemos ahora, para que deje de fumar, hay métodos para dejar de fumar. Nosotros en nuestra página tenemos, digamos, los distintos que hay, pero lo importante es que no empiecen a fumar, porque es dificilísimo dejar. Y para que no empiecen a fumar, no tiene que ser tan accesible, hay que luchar contra todo tipo de mercadeo que trata de hacérselo accesible a los chicos. Hay comerciantes que los venden de a uno. ¿Para qué lo venden de a uno? Para que el chico empiece. O no digo que tenga esa mentalidad el comerciante, pero es lo que va a conseguir. El que no tiene acceso, porque tiene pocos recursos, va a tratar de empezar de esa manera. Entonces es muy importante, digamos, este tema de aumentar los impuestos. Ahora, hay muchos mitos respecto al cigarrillo. Uno de ellos es, por ejemplo, yo lo puedo dejar cuando quiera, ¿no? Pero es una adicción. Sí, sí, porque produce, digamos, la nicotina produce una dependencia fisiológica, que es muy difícil. Es decir, todo hábito es difícil de dejar. Te levantas tarde, es difícil de dejarlo, porque ya te acostumbra, se acostumbra tu cuerpo a vivir de esa manera. O sea, tomarte un taxi en vez de caminar es difícil. Pero en el caso este del cigarrillo hay un componente esencial. Además de que te mata, te mete preso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón principal por la que la gente no quiere dejar de fumar? La gente quiere dejar de fumar. El que fuma, bueno, es una, digamos que es una minoría, pero la razón es que no puede. Y esos que dicen, no, yo no quiero dejar de fumar porque quiero... En realidad lo que están escondiendo es que no pueden, pobres. Porque algunos dicen, por ejemplo, si dejo de fumar voy a engordar, porque al no fumar voy a comer de repente chocolates, o me voy a hacer adicto a otras cosas. Entonces siempre se busca, digamos, un pretexto. Sí, 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 pero son dos adicciones separadas, ¿no es cierto? Que una ayuda a la otra. En realidad lo que tiene que hacer esa persona es dejar de fumar. Entonces, ¿cómo combatir la adicción? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, en primer lugar, que no empiecen. Eso es lo primero. Pero, segundo, no exponer a las personas a ambientes en donde la gente está fumando. Y la más importante es la conciencia colectiva que tomamos. Y la conciencia colectiva que tomamos está muy influenciada por los modelos que nos muestran precisamente los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación están mostrando un modelo más saludable. Eso va a ayudar muchísimo. Pero todavía sabemos que persiste la publicidad específicamente dirigida a que la gente o siga fumando o empiece a fumar. Ahora, yo por ejemplo no fumo. Pero si estoy cerca a una persona que fuma constantemente, ¿qué daños me puede causar? Bueno, de los 6 millones de personas que mueren al año por causa del tabaco, 600 mil no fuma. Es decir, tú tienes una chance si estás expuesta de manera continua y suficiente a adquirir una enfermedad producida por el tabaco. O sea, también estás expuesta. También estás expuesta. Por eso es, digamos, tan importante la ley producida por Perú en 2010 y que se está aplicando de ambientes libres de humo de tabaco. Y se aplica fundamentalmente en los lugares de mayor poder adquisitivo, de mayor información, de mayor desarrollo económico. Y en otros lugares, sin embargo, no se aplica. O sea, digamos, seguir reduciendo las áreas para los fumadores. Exacto. Que cada vez sean menos. Si no existe mejor. Que cada vez sean menos, eso los desalienta. Y también en eso, vos sabés que están... Los fumadores también están de acuerdo mayoritariamente en que esas áreas desaparezcan, las áreas de fumadores. Quieren tener... Porque la persona que quiere dejar de fumar quiere que la ayuden. Y entonces una manera de ayudarla es, aunque sea, digamos, coercitiva, es esa, ¿no? Quitarle los ambientes de humo, que no vea a otra persona fumando. Dejo de fumar, voy a un lugar donde están fumando, me convidan. Y es, digamos, y el ambiente influye mucho, ¿no es cierto? Ahora, esta medida que se implementó en las cajetillas de cigarros, que se colocaba una fotografía que era un poco chocante, ¿tuvo resultados? Sí, tiene resultados, definitivamente. Y todavía más, tiene que desaparecer la publicidad en el mismo paquete. Porque tú vas a un lugar de expendios y las cajetillas acomodadas de una determinada forma son las que te inducen a comprar. Los paquetes siguen siendo atractivos. Lo que tiene que haber es... no tiene que haber publicidad. No se puede publicitar un producto que es altamente dañino. ¿Cuáles son las posibilidades, entonces, de que finalmente se reduzca el impuesto a los cigarrillos en nuestro país? Espero que ninguna. Espero que aumente. Debería aumentar. Que aumente, perdón. Si el promedio en Latinoamérica es del 55% de la carga que tienen los cigarrillos. En el Perú es de los menores, es un 40%. Está trazado, inclusive, con respecto a otros impuestos. ¿Han presentado alguna iniciativa y hay algo concreto al respecto o solamente están haciendo una campaña para que la gente tome conciencia? Estamos haciendo una campaña para que la gente tome conciencia. Hemos conversado con bastantes congresistas que están a favor de la medida. Nosotros no podemos, por supuesto, decir cuál va a ser la reacción de ellos. Y sabemos también que en el Ejecutivo hay un interés especial por esto. Porque se está haciendo una inversión muy grande, muy grande en salud. Y hay una conciencia de que un 13% del gasto en salud para atender enfermedades producidas por el cigarrillo es un costo... Además de la carga humana que tiene, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que sí, que en algún momento esto va a ocurrir en Perú. Finalmente, ¿qué actividades tienen programadas para el 31 de mayo? Bueno, vamos a estar en varios medios y mañana tenemos una actividad en el Congreso de la República a las 6 de la tarde. Esperamos que estén los medios, esperamos que esté la gente acompañándonos. Bien, finalmente, ¿qué le diría a los jóvenes que van a una fiesta y ven que otros fuman y de repente quieren por ahí probar? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, por supuesto que tengan la personalidad suficiente como para no dejarse influir por aquellos que parecen cancheros, decimos en Argentina. No sé cómo se dice en Perú. Igual. Porque eso a la larga lleva a un futuro muy triste, ¿no? Y que más vale se proyecten en personas saludables que no fuman, como son todos los atletas que tiene el Perú, que han llegado donde han llegado precisamente por llevar una vida saludable. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Fernando Leanes, representante en el Perú de la OMS y la OPS. No fumen, no sirve de nada, le deja mal aliento, genera que las otras personas se alejen. Mejor no fumar. Amigos, hacemos una pausa y regresamos a más que noticias. ¡Saltan!